Y muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál? ¿Cuál? No, ¿cómo que cuál? ¡Play! 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 Bien, en esta ocasión vamos a hablar de algunas canciones que están basadas en sucesos históricos y las estamos poniendo aquí en cheque para crear conciencia. ¿Estamos listos? ¡Listos! Número 5. I Don't Like Mondays. Boomtown Rats. Número 1 en las listas de popularidad durante cuatro semanas en el verano de 1979, escrita por Bob Geldof. Este segundo sencillo hace referencia a un tiroteo en la escuela primaria de San Diego, en los Estados Unidos, del disco The Fine Art of Surfacing. La vamos a escuchar en cheque. Número 4. ¡Sunday Bloody Sunday de U2! La canción narra la tragedia que tuvo lugar en Derry, en el norte de Irlanda, durante una manifestación a favor de los derechos civiles y en contra de los encarcelamientos sin juicio de sospechosos del IRA o IRA, en 30 de enero de 1972. llamado El Domingo Sangriento, donde murieron 14 personas. Una de las mejores y principales canciones, Anti-Violencia de U2, del disco War de 1983. Número 3. Pongan atención, porque esta canción es anti-bélica. Y hablamos de Buffalo Springfield, for What is World. La canción habla de las grandes manifestaciones y movilizaciones pacíficas de los años 60 en los Estados Unidos. Y es una crítica a la política bélica, especialmente a la guerra de Vietnam. Buffalo Springfield escribió la canción después de los grandes disturbios generados por el cierre del Sunset Strip, Curfew Riots, en Hollywood, California. Miles de jóvenes amantes de la música se manifestaron porque consideraron que se estaban violando sus derechos civiles. Y esta canción, ya lo dije, es un himno antiguerra, un folk rock de 1966. Número 2. Jueves, la oreja de Van Gogh. Esta canción se inspiró en las notas de una de las pasajeras que fallecieron en el atentado del 11 de marzo en el metro de Madrid. Entre los escombros, se encontró el diario de la chica que justo estaba escribiendo en ese momento. El momento que estalló la bomba. La banda dedica esta canción a las 192 víctimas de este terrible atentado. Sencillo del álbum, a las 5 en la historia del 2008. Logrando disco de oro por 40 mil descargas digitales, siendo la sexta canción más escuchada en México durante el 2009. De pronto me miras, te miro y suspiras. ¡Número 1! Queen of Change, Scorpions. Take me to the magic of the moment on a glory night. ¡Qué feo canto! Pero esta canción es maravillosa. Este tema es considerado el himno de la perestroika por las referencias de su letra al fin de la Guerra Fría. Sus reivindicaciones de paz entre el bloque del este y el bloque capitalista. La banda escribió la canción después de su visita a Moscú en 1989 del álbum Crazy World de 1991. Como dato curioso, Scorpions también editó la versión en ruso, siendo la primera agrupación alemana de rock en grabar un tema en ese idioma. Take me to the magic of the moment on a glory night.